Música Es canal legendario Dario El demonio El demonio El demonio en tu oído Soy el demonio en tu oído El sonido prohibido que siempre ha tenido Tus tímpanos heridos con mi clásico estilo callejero yugno Tienen que volver a nacer para ver si tienen flow Soy el demonio en tu oído El sonido prohibido que siempre ha tenido Tus tímpanos heridos con mi clásico estilo callejero yugno Tienen que volver a nacer para ver si tienen flow Más sabe el diablo por viejo que por diablo El que conoce cuánto peso oye sabe lo que hablo Volvió el ronco escritor hardcore de los vocablos Que lo manden filita a todos los caballos pa'l establo Soy un viejo crack quemando estas pistas Calvo compositor, pianista y letrista Melómano del barrio hoy siendo realista Y acá esfuerzo y pasión se convirtió en artista Escribiendo un ritmo mío de arqueo de Simon Encerrado en el estudio en la cabina grabando Estos párrafos oscuros a tu oído atormentando Botando esta furia en los monitores voy sonando Soltando voy estas bombas pa' la calle Mi voz con pólvora es el fuego que ya estalle Un monstruo de la rima con lujo y detalle Preparando la métrica bestial pa' que no falle He vuelto con mi flow del tiempo de los noventa Rapero callejero un tipo sabio no inventa Hablan a mi espalda creen que no me doy cuenta Aunque pelan y pelan a mi el éxito me aumenta Cierra ese puto cico que te lo parto Te boto los dientes porque ya me tienes harto Lamentablemente oirás a Scan el legendario Como siempre a diario va sonando por los barrios Cierra ese puto cico que te lo parto Te boto los dientes porque ya me tienes harto Lamentablemente oirás a Scan el legendario Como siempre a diario va sonando por los barrios Soy el demonio en tu oído el sonido prohibido Que siempre ha tenido tus tímpanos heridos Con mi clásico estilo callejero yugno Tienen que volver a nacer para ver si tienen flow Soy el demonio en tu oído el sonido prohibido Que siempre ha tenido tus tímpanos heridos Con mi clásico estilo callejero yugno Tienen que volver a nacer para ver si tienen flow Es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es-es Yo, 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 yo gonna die, bitch Es el GESBARIO Es GANEL LEGENDARIO El demonio en tu oído Es el disco, madafaka Ja, 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 ja Acá está el disco, mi hermano Y en la fucking producción Arcade Music Simon Records Scambit Records Maicon Beats Records Acrobeat Maker Y DJ Company en los platos, men Ja, 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 ja Arkei Music Michael Beats Records El escane legendario Soy el mismo escalote de terrao El que conserva su esencia Y que el rap no lo ha dejado Por ningún motivo Por eso que me encierro y escribo Porque ha sido el incentivo Que me mantiene vivo Soy el mismo escalote de terrao El que conserva su esencia Y que el rap no lo ha dejado Por ningún motivo Por eso que me encierro y escribo Porque ha sido el incentivo Que me mantiene vivo Al rap vieja no lo dejo ni cagando Ni por el lado con hueones Que anden pelando Yo solo escribo lo que vivo a diario Pa' después reflejarlo en el escenario Y que mi gente del barrio se identifique Si graba con un conocido guacho no la grite Deje la piola No ve que se le cae hasta la ficha Más encima en los eventos se me pela tu bicha Soy un gordo del rap Un peso pesado El que te hizo más rapero Se te habías olvidado No lo habías recordado Yo no tengo tres mujeres Ni Mercedes pa' que la veas Solo un cerebro imparable Que crea y crea Buena idea en mis papeles Lo siento no hay manos con jureles Solo con lo preciso No me vayas a intimidar Con tu fierro hechizo Chorizo Hace la paya Saca tu pesca De este territorio Que mis temas lo vacilan los demonios Soy el mismo escalote de terrao El que conserva su esencia Y que el rap no lo ha dejado Por ningún motivo Por eso que me encierro y escribo Porque ha sido el incentivo Que me mantiene vivo Soy el mismo escalote de terrao El que conserva su esencia Y que el rap no lo ha dejado Por ningún motivo Por eso que me encierro y escribo Porque ha sido el incentivo Que me mantiene vivo Sé que cada vez que escribí Se te cierra el cerebro Tírame cualquier palabra Y te le enebro En una rima Guacho Te falta tarima Mi nivel yo lo tengo en la cima Y el tuyo un dio Muchos giles escuchan lo mío Y que han deprimido Que lamentable socio El rap no te sale ¿Sabe por qué? Porque esto es pa' reales No pagiles e infla pecho La calle te la estrecho Dímelo con hecho No balbocé tanto Te causo espanto Batallando, aplastando insectos Te lo demuestro en cada texto Que no soy un novato Si tu misma gente me escucha Cada rato Causo atraco y ataco A la yugular Yo te voy a hacer sangrar Hasta violar tu oído Con mi música chiquicé Yo sigo en pie Como se me ve Y no me detendré Ni cagando La pelea por el rap Yo la sigo dando Soy el mismo Estalo deterao El que conserva su esencia Y que el rap no lo ha dejao Por ningún motivo Por eso que me encierro Y escribo Porque ha sido el incentivo Que me mantiene vivo Soy el mismo escalote de terrao El que conserva su esencia y que el rap no lo ha dejado Por ningún motivo, por eso que me encierro y escribo Porque ha sido el incentivo que me mantiene vivo RK Music Simon Records Y en el micrófono Escan Mike Con Beat Records Cerrando su jeta, maldito hijo de putas RK Music 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 En los controles, séptimo fragmento Mike on Beats 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 Mike on Beats